Creo que está siendo un cambio bastante revolucionario, sobre todo en términos de rapidez en el mercado, de compuesta de productos nuevos en el mercado. Nos está dando mucha mayor flexibilidad en las aerolíneas para poder vender nuestros productos de una manera mucho más ágil, tal y como está demandando ahora mismo el mercado. En mercados como España, que es nuestro home market, es donde más implantado lo tenemos y donde ahora lo que estamos intentando hacer es crecer en el segmento corporativo, que digamos que es el más complejo para adoptar NDC. Y en función de los países, estamos en un punto más inicial, más de onboarding de agencias, o en otros como en Europa, que ya el onboarding está en velocidad de crucero, estamos intentando acelerar. Yo creo que el principal cambio y lo que a nosotros nos ha hecho más poder crecer, es crecer en funcionalidades de servicing, de postventa. Dar a las agencias funcionalidades para que ellas sean lo más autónomas posibles. Bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, tanto GDS, como aerolíneas, como agencias de viajes y agregadores, para lograr hacer la transición del mundo EDIFAC al mundo NDC lo más suave posible y lo más llevadera posible para todas las partes. El deseo sería que tuviéramos ya una solución robusta para el segmento corporativo, sobre todo, que es el que ahora es en el que más focalizados estamos.